Seguimos con las recomendaciones y esta vez traemos Not Today de BTS. Una buenísima sugerencia. Ey, si pueden recomendarme más de BTS, adelante. La verdad es que a mí este grupo me encanta. Y es que es todo, brother. Su talento, su propuesta artística, los mensajes que tienen sus rolas, sus videos, sus coreografías. Y en general es un grupazo, tengo que decirlo. BTS es de mis favoritos, la verdad. Así que, vámonos de volada. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que todo esté muy bien. Pues hoy nos vamos a rifar esta rolita. Busqué un poco de información de esta canción. Y no encontré nada como tal, pero sabemos que la letra habla como de motivación. Pues nos dice que Not Today. O sea, hoy no es el día, no es el día de darse por vencidos. No es el día de la derrota, no es el día en que todo se acaba. Al contrario, hoy es el día de ir para adelante. Y, brother, esas canciones como me encantan. O sea, que den un mensaje como de, pues, esperanzas, podría decir. Como de, échale. O sea, si la vida puede ser una mierda a veces. Pero, pues, dale un paso más. Así que, bueno. Sin más, vamos a darle play a esto. Aquí está la clásica intro de los K-poperos. Bueno, de algunos, ¿no? Del 2017. Ya tiene un rato, ¿eh? Pero, es que me encanta, me encanta. Ve. Ve. ¿Cómo empieza todo con este ambiente y estas escenas bien? Wow. Todo, brother. Todo está muy chido. Not too bad. Ok, iban a estar como en una fábrica o así. Era como una mina, ¿no? Iban corriendo como en unos... Como terrenos minados o algo así. No sé. Qué chido. Qué chido juegan con los paneos. O sea, aquí de este lado está muy cargado el sonido este. Y luego acá los pasos. Ay, aquí ya cambió. Aquí ya se viene el corazón así como un poquito en medio, cargado a la izquierda. Bueno, así lo escuelo. Sí. Sí. Luego, luego se escucha que va a ser una canción así con punch. Con pegada cañón. Pues para aprenderte, ¿no? Para ponerte acá en modo activo. Hoy luchamos. Eso, eso. Esa frase, brother. O sea, de... Pues hoy no se acaba. Hoy no se acaban las cosas. Hoy vamos para adelante. Ay, qué bueno que nos ponen los... Subtítulos. Bueno, empieza con una parte bien rapeada. Yo siento como para darle ese empuje, ¿no? Ese empuje del rap. Como que así algo rápido, algo chido. Aquí también. Me gusta mucho como el mayor peso lo tiene el bajo. O sea, así da una sensación así como urbana, pero como de motivación a la vez. No sé, así me suena. O sea, porque sí hay armonía de sintetizadores, pero como que no están muy presentes. O sea, nada más es así como unos toques por ahí. Ah, no. Bueno, aquí ya cambió, bro. Estos cambios, como me encantan. O sea, viene la canción de una manera y después te la cambian totalmente. Está muy fregón eso. Y aquí ya es más cantado. El corito precoro. Este es precoro, yo creo. Ahí ya es más cantado. Me da un subidón. Aquí viene el coro. No, aquí viene el drop. Este recurso como de música electrónica en donde es como más eufórico y, pues, aquí sacan los pasos los prohibidos, brother. ¡Qué buena! No, a neta, se escucha súper fregón. Como muy grande, como muy gigante todo con este sonido de sintetizador así bien estilo EDM. Súper chido. Bro, escogieron una hora perfecta para hacer estas tomas. O sea, vean el atardecer tan hermoso de atrás. Damn. Y aquí vuelve a cambiar. Ya se relaja de nuevo y vuelve este bajazo detrás. En el fondo. Es que está muy chido, ¿no? Como no te esperas los cambios que vienen. O sea, no sabes con qué te van a sorprender. Y eso... Y aquí viene otra vez el precoro. Como épico, ¿no? Esta es como una introducción a la epicidad. Así lo siento yo. Así se escucha. Como que eso me transmite. Que viene algo épico. Sí, escucha. Y otra vez el drop. ¡Oh! ¡No más! Y luego el escenario, la coreografía. Brother, brother. Esto eufórico totalmente. Chido. ¿Ven por qué les digo que es de mis favoritos? Es que... No, 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 no sé. Todo. Su propuesta. Sus flows. Sus mensajes. Sus bailes. Tengo que decir que la canción cumple con su cometido. De que te inspira y de que te motiva, lo hace. Sí que sí. Otro cambio. No. O sea, aquí ya es distinto de nuevo. ¿Escuchas? No, esos son los recursos que de verdad te sorprenden. O sea, vas así como en un mood y te cambia la cosa y todo. Chido. ¡Oh! Sí, y aquí al final pues sube, sube todavía más y le dan como ese plus de nuevo, ¿no? Pues canciones para ponerte activo, para ponerte a hacer el aseo de la casa y terminar de volada. ¡Claro que sí! Esos pasos, bro. Qué chidos. Se ven bien chidos estos brothers que vienen detrás. Como con estas hoodies así, oscuras. No sé, o sea, siento que le da un toque chido porque si los hubieran grabado ellos solitos corriendo, como que, no sé, se hubiera visto más raro. Pero con todos estos así detrás. ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Súper buena rola! Y es que algo que me gusta mucho del K-pop es cómo combinan todos estos elementos de la electrónica, el EDM, el rap y pues todo se fusiona y hacen este tipo de canciones así épicas, motivadoras, alegres y que te prenden. Pero no sé ustedes, cuéntenme qué tal les pareció. ¿Les gusta BTS? ¿No les gusta? ¿Les gusta el K-pop o no? Pues cuéntenmelo, yo los voy a estar leyendo aquí abajo en los comentarios. Y bueno, no me queda más que sugerirles que se suscriban, le den like y que activen las notificaciones para seguirnos emocionando juntos con estas rolotas que nos inspiran y que nos transmiten unos mensajes buenísimos. Entonces, sin más por el momento, yo me despido. Muchas gracias por estar aquí, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.